y como esta joyita como están bizcochos hay nuevas filtraciones papus estamos en el desafío de jason burges imparable pero antes de hacer los saltos con el tiempo vamos a mandar unos saludos para mi brother dark golf algo así se llama dark of 37 otros saludos para mi brother de la membresía nelson copari listo otro para mi brother jagami otro solo para lucas mk 21 y el último para javier gonzález el que entra cuando tú sales no cabe duda que es un estúpido qué broma más pedorra bueno chicos hacemos un salto con el tiempo y regreso y listo papus listo bizcochos y llega johnny cage copa combat aprovecha que llega johnny cage ahí está su tarjeta ya saben que hay tres desafíos el normal el difícil y el antiguo los requisitos para la normal está pidiendo en la cuarta torre tu equipo debe de estar formado sólo por personajes de operaciones especiales y en la quinta torre tu equipo debe de constar con sonia play ya saben que sonia blade de plata para la normal lo puedes utilizar pero para la difícil tiene que ser de oro o diamante ahora para el modo antiguo es el más difícil te va a pedir johnny te va a pedir en la primera torre personajes de oro y diamante en la segunda torre tu equipo debe de estar formado por personajes sonia blade o coro ahora en la tercera torre tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes del mundo exterior en la cuarta torre tu equipo debe de estar formado por personajes de sonia blade o coro o coro listo papus listo bizcochitos hacemos otro salto con el tiempo y regreso y listo el pollo pasado por acá y está quitana afligida papus su tarjetita está rica la llegua pasamos por acá y en el desafío normal nos va a pedir en la cuarta torre tu equipo debe de estar formado sólo por personajes de artes marciales y en la quinta torre tu equipo debe de constar con kenji papus sí con kenji allí está con kenji listo panitas opa olé listo en el desafío difícil te va a pedir los mismos requerimientos pero ahí sí tienes que utilizar a kenji de oro o diamante para el normal puedes utilizar a kenji de plata que sí hay kenji de plata listo papus listo papus ahora para el modo antiguo para el modo antiguito esta yegua te va a pedir en la primera torre sólo personajes de oro y diamante para la segunda torre kenji y milena deben de estar en tu equipo listo papus hasta aquí nos habíamos quedado en las filtraciones pero hay dos filtraciones más hacemos un salto con el time y regreso y listo compitas pasamos por aquí y llega hansu hasashi llega hansu hasashi ahí está el ganso su tarjetita listo papus a ver en la cuarta torre dice que su equipo debe de estar formado solo por personajes del infierno y en la quinta torre tu equipo debe de constar con cuanxi chicos ya saben que hay dos cuanxi está re jodido dos cuanxi es el de oro y el de diamante del círculo de la sombra dos cuanxi listo no hay de plata no no hay de bronce nada listo papus en el difícil también te va a pedir los mismos requisitos pero en el antiguo en la de en la dificultad antigua ahí sí en la primera torre hansu te va a pedir solo personajes de oro y diamante en la segunda torre tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes cuanxi o sub cero ahí con sub cero está beri y si chicos cuanxi es el único difícil de sacar ahora en la tercera torre tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes de artes marciales y en la quinta torre tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes de cuanxi o sub cero ahí sí cambió porque aquí se está pidiendo la normal personajes del infierno listo joyitas listo papus hago otro salto con el tiempo y regreso y listo parcero listo mijos y que llega ahí llega rey de dios del del trueno llega rey de dios del trueno no es ni tan malo ni tan bueno ahí está su tarjeta listo ya saben tres dificultades vamos a leer sus requerimientos en la cuarta torre ese equipo debe de estar formado sólo por personajes de artes marciales en la quinta torre tu equipo debe de constar con un chico con un chico ya saben que hay varios del tirador y todos el lgtv y hay de plata también chicos hay con un jim de plata o sea para este para este desafío normal lo puedes pasar con un genji de plata ahora para el difícil vas a tener que utilizar a un genji de oro porque no hay de diamante pero si hay un montón de con un genji de oro listo papus ahora para el modo antiguo te va a pedir en la primera torre sólo personajes de oro y diamante para la segunda torre tu equipo debe de estar formado por personajes kunjin o reptil justo el que nos crea al juego no hay otros reptiles también con un genji o reptil para la tercera torre tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes del mundo exterior para la cuarta torre tu equipo debe de estar formado únicamente por personajes kunjin o reptil listo bizcocho listo panita listo parceros pues hasta aquí nomás es la filtración listo tenemos para todo el mes farmeo de alma lo siento para para las cuentas que están crashadas listo papus ya saben que vendo cuentas tanto android como ios se pueden comunicar por cualquiera de mis redes sociales también vendo almas por ahora no estoy vendiendo cristales del dragón por ahora es inestable el juego no compren cristales les recomiendo y la actualización pasada era más segura pero ahora con este evento de reptil pues por el trasero es más difícil si le quiere vender pues no no acepten todavía no todavía no porque no hay un método seguro 100% seguro 100% seguro yo cuando hay un método 100% seguro comienzo a vender listo papus listo bizcochos ahora y personajes también aún aún no puedo vender aún no puedo vender al batman que ríe wiki al que no ríe también cabo caballero oscuro como la han puesto pero si almas almas y puedo vender ya saben al mitas para para solamente para android la editadora para ellos todavía no no se puede almas a partir hay ofertas que he puesto en mi instagram hay ofertas hay desde tres mil almas hasta las doscientas k de almas hay ofertas en las tres mil cada de almas hay ofertas en las ocho mil cada de almas por halloween pueden darse una vueltas por ahí el enlace todos los enlaces de mi tienda virtual en instagram o en facebook están debajo de la descripción de todos mis vídeos ahora panitas sí que se quieren unir a la membresía porque ya llega el sorteo de las almas para android o vinculaciones vinculaciones también hay en en los módulos se pueden unir por la página principal por la página principal o por el enlace que dejo debajo de la descripción de todos mis vídeos te bajas a la te vas a la página la página principal y ahí donde se da el agradecimiento a los miembros pues está una palabra que es unirte en turquesa le picas ahí no te va a cobrar hasta que encuentres el módulo de tu preferencia papas ahora silver dragon es el más económico participa en el sorteo puedes utilizar emojis para los directos voy a hacer una encuesta así que quieren un directo para hoy día o mañana a ver qué más te da aparte de los emojis puedes estar en los tres grupos de whatsapp para pedir ayuda o cualquier cosa ahora sí que quieres un diamante te puedes unir al módulo que se llama el dragón rojo ahí si vas a obtener tu vinculación a consola silver dragon cuesta menos de la mitad de un dólar menos de la mitad de un dólar mensual y el dragón rojo cuesta menos de un dólar querido malo que me quita youtube un 30% que me queda bueno esos son ya mi problema en el dragón rojo si hay vinculación puedes obtener cualquier mk11 no cualquiera cualquiera de los tres mk11 tanto rey de mk11 jade mk11 pero si tienes suerte tener suerte pues te llevas a escorpión mk11 ahora si quieres más almas por consola te puedes unir a ascenso a diamante todos participan todos tienen casi los mismos beneficios algunos tienen aún más como ascenso a diamante que tiene todos los beneficios del dragón rojo más 5 días de 40 almas 5 días de 40 almas papus y ahí está el batman carrie 5 días de 40 almas ahora si tú quieres todas las almas prometidas por la consola y por el juego te puedes unir te puedes unir a ascenso a dragón en ascenso a dragón vas a tener todas las almas prometidas por el mes que son 40 almas cada 24 horas que llega a ser como 1200 almas más tu personaje de diamante sorteo y todo lo demás ahora si quieres una cuenta de lo que yo abro en mis directos en mis lips con 23k de almas y todo eso pues te puedes unir al dragón rojo pro y vas a tener una cuenta secundaria o si es que te banearon la cuenta puedes jugar con esa son cuentas que yo abierto en mis directos de 23 25k de almas y vas a tener también todo el mes de almas por consola más vinculación más sorteo todo eso porque porque eres un pro bueno panitas eso es todo por mi parte muy buenas vibras y chao chau